La primera lectura de hoy está tomada del último capítulo del último libro de la Biblia. Estamos hablando del capítulo número 22 del libro del Apocalipsis. Y por supuesto estoy destacando que se trata del último capítulo y del último libro porque efectivamente este es oficialmente el último día del año litúrgico. Mañana, o como hoy es sábado, tendríamos que decir ya desde el final de la tarde de hoy, empieza el nuevo año litúrgico, primer domingo de Adviento del año 2019. ¿Qué reflexiona uno en este día, el día último del año litúrgico? Dejémonos saciar por la imagen preciosa que nos presenta esa primera lectura. Nos habla de la Ciudad Santa y nos habla de una luz, una luz sin noche. Les invito a que hagamos una pequeña meditación sobre lo que significa esa luz sin noche. Luz sin noche quiere decir una luz sin tinieblas, una luz sin escondrijos, una luz que lo penetra todo. Efectivamente, lo contrario de la luz es la noche, pero lo contrario de la luz es también la ignorancia, el error, la ambigüedad, el engaño, el cansancio. Todas estas palabras que acabo de mencionar hacen relación a lo que acontece en la noche, por lo menos en el ritmo normal de nuestras noches. Las tinieblas hacen referencia también a las otras palabras que he dicho. Cuando hay ignorancia, decimos que la mente está como a oscuras. Cuando hay error, lo mismo. Cuando hay ambigüedad o confusión, cuando hay engaño. Entonces, esta perfección de la luz, ¿qué está indicando? Está indicando un triunfo de la verdad sobre la ignorancia y sobre el error. Está indicando un triunfo de la verdad sobre la mentira y sobre el engaño. Y esa victoria perfecta, esa luz perfecta, es la que también elimina toda ambigüedad. Por alguna razón, que tal vez Dios me conceda conocer mejor en un tiempo, este es el aspecto que más me llama a mí la atención. La desaparición de la ambigüedad. Si lo piensas bien, ¿cuál es la gran fuente de ambigüedad en la vida cristiana? A ver, ¿a qué llamamos ambigüedad? Llamamos ambigüedad a la dificultad para discernir muchas veces. Discernir qué es lo mejor, qué camino habría que tomar, qué decisión es la correcta. Es decir, nos encontramos muy a menudo en coyunturas, en bifurcaciones, en las que parece que ambas cosas son buenas o ambas cosas son malas. Y yo me he encontrado personas que tienen una formación, incluso una formación profesional, una formación universitaria, y en cosas que uno diría elementales, uno ve cómo patinan, cómo se confunden, cómo escogen de un modo que realmente es sorprendente. Yo no logro entender, por ejemplo, lo que puede suceder en la cabeza de muchas personas que siguen pensando que en ciertas circunstancias el aborto voluntario es permitido. Yo digo, ¿cuánta oscuridad puede haber en esta tierra para que una persona dictamine una pena de muerte, previa tortura, a un ser humano completamente inocente? Entonces, la persona se sostiene, quienes piensan así, se sostienen en una cantidad de argumentos que no es una persona, que en realidad no siente, que no es, que es parte del cuerpo de la mamá y la mamá tiene derecho a hacer lo que quiera, que hay que proteger los derechos de las mujeres, que los derechos reproductivos. Y en medio de esa manigua, en medio de esa maraña, se les oscurece la cabeza y parece que no entendieran lo más simple del mundo. Y lo más simple del mundo es, ¡se está matando a una persona! No, no es persona, no es humano. Espérate, hay que verlo desde este otro ángulo. Mira lo que sufre la mamá, mira cuántas mamás mueren en abortos clandestinos. Y parece que de las fuentes mismas del infierno siguieran brotando más y más sofismas. Eso, esa confusión, esa confusión de las mentes, esa oscuridad, ese ocultamiento de la verdad hace un daño terrible, un daño terrible, porque esto hace que las personas finalmente terminen escogiendo lo perverso por encima de lo correcto. Pues bien, no durará para siempre. La mentira no durará para siempre. Te lo repito, la mentira no durará para siempre. Y esa victoria de la luz que nos presenta el Apocalipsis está indicando la desaparición, la victoria final, sobre toda forma de ignorancia, de error, de ambigüedad, de engaño. Por eso los primeros cristianos rezaban y nosotros hemos de rezar Maranata, ven, 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 ven Señor Jesús.